Si terminaste la secundaria y deseas estudiar una carrera técnica, el Issue de Chocope te invita a matricularte en las carreras profesionales de Agropecuaria, Enfermería, Farmacia, Contabilidad, Computación e Informática, Mecánica de Producción, con título a nombre de la Nación. Somos primeros en aceptar el reto del nuevo diseño curricular, básico por competencia en el Valle Chicama. Educación personalizada y de calidad, prácticas de evaluación por logro de competencia. Y dentro de nuestras mejoras para nuestros nuevos ingresantes. Horario de clases de 2 de la tarde a 8 de la noche. Informes y matrículas en Avenida Escolar sin número, teléfono 54-2199 en Chocope. Examen de admisión 26 de marzo, inicio de clases 4 de abril. Bajantes limitadas. Sé un profesional de éxito. Estudia en el Issue. ¡Chocope!